¿Qué es Titania? Tiene servicios de consultoría y de formación, también en temas relacionados con el control de calidad de materiales y con el laboratorio de ensayo. Nuestro sector principal de actividad es el sector aeronáutico, que prácticamente el 90% de nuestra facturación va dirigida a ese sector, aunque el tipo de trabajo que hacemos podría ser perfectamente exportable a otros sectores como el sector de naval, automoción. Bueno, yo soy licenciado en químicas y la experiencia que tiene este sector fue la que adquirí en el grupo de corrosión que dirige el profesor Javier Botana. Fue el germen de la empresa y donde desarrollamos todo el conocimiento que necesitamos para trabajar, sobre todo para el sector aeronáutico. Bueno, éramos un laboratorio y completamos un poco el servicio que da un laboratorio con el conocimiento de la normativa aplicable, sobre todo al sector aeronáutico, aunque ya digo, podría ser una actividad que se podría trasladar a cualquier otro sector. Desde dentro del grupo ya era difícil gestionar un volumen de negocio como el que manejábamos. El cuerpo nos pidió montar la empresa, ¿no? Aparte, pues aquí teníamos muchas limitaciones que con la empresa lo hemos ido resolviendo y lo que entendemos que nos va a permitir dar un nuevo salto en nuestro negocio, ¿no? Tal como lo tenemos ahora. Bueno, lo más problemático, supongo que será común a todas las empresas, es el tema económico. Si necesitas hacer inversiones, pues evidentemente necesitas tener un respaldo de algún tipo de capital. Y luego un problema muy importante que nos encontramos nosotros es que trabajamos en un sector donde los pagos de los primeros trabajos se demoran 30, 60, 90 días, 120 en muchos casos, con lo cual hay una parte importante de consumo de recursos que tardas tiempo en recuperar. Yo creo que ahora mismo o estos años hemos conseguido un sistema de cooperación entre ambas entidades, entre Titania y el grupo de corrosión. Es muy interesante, de manera que el volumen total de personas que trabajamos en el proyecto está en torno a 20, de las cuales 9 ya están contratadas por Titania y el resto están contratadas por el grupo. Eso nos está dando un volumen de facturación en el último año de algo más de medio millón de euros y que este año, tal como vamos, creemos que estaremos en torno a 600, 700.000 euros. Bueno, lo que nosotros esperamos es conseguir consolidar nuestra actividad de manera que podamos llegar a ser un centro tecnológico de referencia desde aquí, desde la bahía. Bueno, ahora tenemos una serie de laboratorios que damos servicio en diferentes tipos de materiales, materiales metálicos, pinturas, sellantes, materiales compuestos. Y toda esta actividad nos gustaría que al final estuviese englobada en un centro tecnológico que sirviera de apoyo a las empresas, por supuesto, de aquí, del entorno de la bahía y a nivel nacional. Dentro de las diferentes opciones profesionales que se pueden adquirir, pues una de ellas es emprender. Lo que pasa que yo más bien diría en cuándo se puede emprender. Y para eso sí es importante, sobre todo para los alumnos, que la idea sea clara. Hay tres condicionantes, en mi opinión, que deberían de cumplirse. Uno, por supuesto, tener un servicio o producto que ofertar. Otro, que haya alguien que lo quiera consumir. Pero es importante también que haya una dificultad económica que nadie se le puede olvidar y que hay que...